Jóvenes, ustedes hoy tienen grandes posibilidades gracias a la ciencia, a la tecnología. Tienen mejores posibilidades de conocer la historia, mejores posibilidades de desempeñarse en el presente, de aprender, de anticipar el futuro, de enfrentarlo. Muchas mejores posibilidades que las que tuvieron las generaciones anteriores como la mía. Pero hay que pensar en la política. En un país con seguridad física, con seguridad política, con libertad, con democracia, con seguridad legal. En un país con inversión en todos los niveles, desde el emprendimiento de los jóvenes hasta la gran empresa y con política social simultánea, con un Estado pequeño, que ni por corrupción ni por derroche consuman los recursos que corresponden a la comunidad. Y en un diálogo democrático permanente, los invitamos a participar en el segundo seminario del liderazgo diplomado del Partido Centro Democrático.